¡Suscríbete al canal! A los reptiles, coyotes e incluso a los zorrillos que controlan las poblaciones de estos insectos y ayudan a que no se conviertan en plaga, ¿verdad, Bioquedex? Así es, Mao. Estas aves son muy importantes para los ecosistemas, ya que se encargan de consumir a los organismos en descomposición, evitando así la propagación de enfermedades en el ambiente y la acumulación de cadáveres. ¿Cómo es su vocalización, Bioquedex? Suena así. Está potente, ¿no? Mira, Bioquedex, ¿quién es ese insecto? Eso lo sabremos en el siguiente episodio. Escriban en los comentarios... Mira, Bioquedex, ¿quién es ese insecto? Esta peluda criatura es una oruga perteneciente a la familia Megalopigidae y se distribuye únicamente en el continente americano. Existen alrededor de 232 especies conocidas y esta posiblemente pertenece al género Megalopigidae. Estas orugas pueden llegar a medir hasta 8 centímetros o más y se caracterizan por la presencia de espinas urticantes escondidas entre sus abundantes cerdas. Está increíble, se ve muy suavecita. La verdad sí dan ganas de acariciarla, ¿eh? Nunca se te ocurra hacer eso, Mau, ya que el contacto con sus espinas causa dermatitis y dolor muy intenso. De hecho, está considerada como un insecto de importancia médica. Está bien, está bien, Bioquedex. De hecho, la encontramos cerca del camino, en una rama, y si fuéramos más distraídos, posiblemente la hubiéramos tocado accidentalmente. Si llegan a ver alguna, no le hagan daño. Estas orugas deben de cumplir su ciclo y convertirse en una polilla similar a estas. ¡Azu! Están bellísimas. Y ya caída la noche decidimos ir en busca de ranas y la primera que nos encontramos es a esta rana arborícola mexicana. ¿Qué nos puedes decir sobre ella, Bioquedex? Su nombre científico es Silisca baudini. Es una especie muy común que habita en bosques húmedos desde el sureste de Estados Unidos hasta Costa Rica. Pueden llegar a medir hasta 9 centímetros, siendo las hembras más grandes que los machos. Su piel es lisa y su coloración es muy variable. Pueden ser de verde olivo a café pálido con manchas irregulares más oscuras. Es por esta combinación de colores que en algunos lugares la conocen como rana soldado. Acostumbran descansar entre la corteza de los árboles o grietas y se alimentan principalmente de insectos y arañas. Oye, Bioquedex, ¿y cuál es la función que tienen las ranas dentro del ecosistema? Estos antirios se encargan de controlar las poblaciones de arañas e insectos, evitando así la formación de posibles plagas. Además, desde su etapa larval son el alimento de animales más grandes como mamíferos, aves, peces o reptiles. También son animales muy sensibles a la contaminación y a la desecación. Es por eso que son considerados indicadores del buen estado de los ecosistemas y requieren bosques y selvas bien conservadas para su óptimo desarrollo. Y entre más abundancia y riqueza de especies, mejor conservado va a estar el ecosistema, ¿verdad Bioquedex? ¡Así es, Mau! ¡Mira Bioquedex, ¿qué ave tenemos ahí? Esta hermosa ave se distribuye desde México hasta el noreste de Argentina y habita en bordes de selva y zonas abiertas, aunque también es común observarla en áreas periurbanas, jardines o parques. Se alimenta de insectos que atrapa en pleno vuelo y también pueden consumir vallas y semillas. Es posible encontrarlos en parejas o en grupos pequeños emitiendo sonidos similares a estos. Comparte similitudes con otras especies como Luis dientebeo o Pitangua, pero Luisito común se distingue por ser más pequeño llegando a medir hasta 16 centímetros. Además, tiene la cabeza y el pico más pequeño que las otras especies. Es una ave muy bonita, nunca la había visto. Caminando entre los arbustos podemos observar muchísimas mariposas. ¿Como cuántas especies existen en el mundo Bioquedex? Las mariposas pertenecen al orden Lepidoptera, donde también se encuentran las polillas o mariposas nocturnas. Estos insectos se distinguen por la gran variedad de colores y formas que tienen en sus alas. No se tiene un número exacto, pero se sabe que existen más de 150.000 especies diferentes distribuidas en todos los continentes, menos en la Antártida. ¡Ah, suena un montón! Oye, ¿y cuál es su importancia en el ecosistema? Aparte de encargarse de la polinización y ayudar a la reproducción de muchas plantas, también son un eslabón importante en la cadena trófica. Los huevos, orugas y las mariposas en sí sirven de alimento para muchos animales como aves, ranas, murciélagos, arañas y libélulas. Además, en algunos casos, las orugas pueden utilizarse para controlar el crecimiento o desarrollo de algunas plantas no deseadas. Oye, y también hay especies migratorias como esta mariposa monarca, ¿verdad? Así es, Mao. Las mariposas monarca pueden recorrer hasta 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá y noreste de Estados Unidos hasta los bosques de Ollamel en el centro de México. Son animales muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿verdad, Bioquedex? Así es, Mao. Incluso hay orugas que son usados en la gastronomía como los chinicuiles en México. Oh, sí, son deliciosos en tacos o en salsita, ya está antojadas de carne. Mira, Bioquedex, un pájaro carpintero. Carpintero lineado odriocopus lineatus. Este espectacular carpintero habita en bosques tropicales y claros de bosque húmedo. Se distribuye desde México hasta el norte de Argentina. Llega a medir hasta 36 centímetros y se caracteriza por el copete color rojo que tiene en la cabeza. Además de las líneas blancas que adornan su cuello y cuerpo. Es muy común encontrarlos en pareja. Los machos tienen la frente y cachetes color rojo, mientras que las hembras los tienen de color negro. Pasan gran parte del día levantando y perforando troncos y ramas podridas en busca de hormigas, larvas y escarabajos. Y es posible reconocerlos con este sonido. Guau, nunca había visto uno de estos y menos esperaba encontrarme dos. Están increíbles, bien grandotes. ¡Mira Biokelex! ¡Ahí hay un momoto! Momoto Corona Azul o Momotus Coaluricex. Conocido también como Momoto Capiazul, es una hermosa ave endémica de México. Esta impresionante ave se distribuye principalmente en la región noreste del país y habita en bosques y selvas húmedas en tierras bajas y de montaña. Llega a medir hasta 36 centímetros y pertenece a la familia Momotidae, específicamente al género Momotus, donde existen 7 especies diferentes distribuidas en el continente americano. Los aztecas ya se referían a estas aves bajo el nombre de Motron, mismo que fue conservado para el nombre científico. Estas aves se caracterizan por tener dos plumas en la cola con terminación en forma de raqueta, que suelen mover de un lado a otro como si fuera un péndulo de reloj. Por eso, algunos humanos lo llaman pájaro péndulo o relojero. Y se cree que poseen estas plumas para alertar a los depredadores o que las usan con fines reproductivos. Estas aves se alimentan de insectos, frutos, anfibios y hasta de pequeños reptiles o aves. Utilizan sus patas para cavar túneles y construir sus nidos en montículos de tierra, barrancas o laderas. Su combinación de colores hacen que a veces pase desapercibida, pero es realmente una joya del bosque. Sí que es una joya, está bien bonito. Bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Gracias por llegar hasta acá. Y espero les hayan gustado las especies que encontramos y que hayan aprendido un poco sobre ellas. No olviden suscribirse, compartir, comentar si les gustó el video. Y bueno, yo soy Mau Quechú. Esto fue la BioQuedex. Despíades de BioQuedex. Hasta la próxima, humanos. Perfecto. Nos vemos a la próxima. Y a todos los que han visto y comentado este y los anteriores episodios. Muchas gracias.